¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashbol, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el Polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades. Nuestro teléfono es 619-872-307. ¡Te esperamos! En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. Bien, bueno, lo que la Rueda Prensa le hemos convocado para presentar una propuesta que llevamos a pleno, que tiene que ver con los batallones de trabajadores que trabajaron en la reconstrucción de Teruel, en el desescombro de la vieja ciudad y en nuevas infraestructuras. Consideramos que es importante realizar un reconocimiento a estas personas que hicieron trabajos forzados en la ciudad y, como sabéis, después del levantamiento del 18 de julio del 36, Aragón se queda dividido en dos territorios y sufre intensos y sistemáticos bombardeos que hacen que, especialmente en Teruel, las consecuencias en el territorio en general, pero especialmente, particularmente en Teruel, pues sean muy gravosas. En el año 37, Legión Cóndor, Aviación Franquista y emprenden una campaña de bombardeos en la Guardia República y en el 38 se agrava esta situación con la Batalla de Teruel, que queda una ciudad desolada, arrasada y completamente en ruinas. La reconstrucción y ese escombro se decide desde el gobierno en aquel momento, que van a ser los integrantes del bando derrotado los que van a hacer estas tareas de reconstrucción y levantamiento de infraestructuras y, gracias a este trabajo de miles de presos, entre los años 40 y 62, en el Estado español se consigue reconstruir una gran parte de las infraestructuras que habían quedado arrasadas durante la guerra. Carreteras, canales, aeropuertos, se construye obra hidráulica, se preparan ferrocarriles. Quizá el caso más conocido es el Valle de los Caídos, donde se emplearon a 12.000 presos políticos realizando trabajos forzados y donde muchos encontraron la muerte. También fueron utilizados estos presos para la reconstrucción de Teruel y sus infraestructuras. Se utilizaron fundamentalmente desde regiones devastadas en la ciudad de Teruel y en la provincia y es una memoria que consideramos que está ocultada y menospreciada, que hay que hacer un esfuerzo desde la ciudadanía por conocer esta tenebrosa realidad y conocer a estas personas que tanto dieron incluso su vida por esta ciudad. Recientemente el Ayuntamiento de Teruel editaba una guía del Parque de los Fueros que hablaba de la historia del parque, en la que contaba que las ruinas de Teruel fueron de los escombros de la ciudad antigua en ruinas, rellenaron un barranco que hoy ocupa el Parque de los Fueros, que esta tarea se hizo durante años y en la propia guía realizaba, repito, como editada por el Ayuntamiento, realizaba un homenaje de manera explícita a estos hombres y decía textualmente a estas personas, anónimas o no tanto, que cargaron los camiones, es decir, quienes realizaron los denominados jornales sin ser su voluntad. Es decir, que el Ayuntamiento ya ha dado algún paso en reconocer el trabajo forzado de estos hombres. El Bando Vencedor escribió su memoria y estableció sus condiciones y en el año 38 se establecieron trabajos forzados a presos políticos. Además, existieron campos de concentración, donde se crearon matallones de trabajadores para la rendición de cuentas. Muchos campos de concentración cerraron en el 39 y estas personas fueron enviadas a prisiones o a unidades de trabajos forzados. Desde 1939, el objeto de nuevo régimen era extender esa explotación laboral de esos trabajadores que habían participado en un bando vencido y se crean en el año 40 diferentes reformulaciones, pero se crean los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, que en el año 40 ocupaba a 47.000 hombres. Y además, había un sistema de rendición de penas a través de un patronato que en el mismo año ocupaba o empleaba a 18.000 personas también. En el año 44 se calcula que los diferentes sistemas que se establecieron para la rendición de penas podían estar empleando como trabajo esclavo aproximadamente 47.000 hombres en toda España. Y se articuló una estructura piramidal de explotación laboral que benefició tanto al Estado como a particulares. Para la reconstrucción se creó la Dirección General de Regiones Devastadas y desplegaron proyectos y posterior construcción de reparación y nuevas infraestructuras en aquellas ciudades, en aquellas localidades en las que más del 76% del casco urbano había sido destrozado. Este es el caso de Teruel, pero también construyeron acequias, canales, pantanos, carreteras. Hay muchos ejemplos que se podrían detallar. Trabajaron en la mejora de líneas de ferrocarril, en ferrocarriles mineros, en industrias y minería, extrayendo carbón y hierro, en la industria de recuperación de vehículos y maquinaria de guerra, en aeródromos, en obra pública, en general. Incluso fueron utilizados para trabajo particular como producción de interés nacional. Es decir, fueron explotados por empresas privadas, como es el caso del Bajo Aragón, donde trabajaron para, incluso variando olivas, bajo el interés nacional, para particularmente. Bar-Restaurante Tapitapea, en Avenida Segundo, número 9, de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra MaxiTapi, hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos, con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. Un proyecto. Una ilusión. 25 años unidos por la pasión a la decoración y el interiorismo. Los colores. Las texturas. Las luces. El arte de transformar paredes en hogares. Caminamos juntos. Gracias por confiar en nosotros. Trabajaron en la fortificación de la línea pirinaica con una línea defensiva y reconstrucción de cascos urbanos o creación de cascos urbanos nuevos como el de Penchite. En la provincia de Teruel a finales del 39 existían varios batallones de trabajadores en las diferentes formulaciones y nominaciones. En Agua, Vival, Cañiz, Alcotas, Bezas, Camín Real, Ceillas, Cretas, Puebla Díjar, Rubíos de Moras, Arrión, Teruel, Valderrobles. En Teruel se movilizaron a personas fichadas en estos batallones de trabajadores y realizaron desde el primer momento el desescombro de la ciudad, de los efectos de la guerra, y llegó a haber de manera estable unas 300 hombres en nuestra ciudad. En esos años comprendidos, entre el 39 y el 62. En Regiones Devastadas utilizó de manera constante 250 personas y desde el primer momento del final de la guerra empezaron ya con 200 personas. Desde Espacio Municipalista consideramos que el reconocimiento de estos hechos es muy importante, entonces hay que darlo a conocer y por eso proponemos realizar un estudio y un homenaje público de estas personas y de estos trabajos. Muchas personas vinieron de fuera y sus familiares se quedaron, es decir, que hay un legado de gente que estaba entre hoy, cuyos antepasados trabajaron en esa construcción de Parque de los Fueros y en esa reconstrucción. Es cierto que no hay mucha información concreta, mucho estudio sobre estos hombres y sobre los trabajos que realizaron estos presos, poco o nada se ha escrito sobre ellos y se ha escrito mucho por contra sobre Regiones Devastadas, pero sin embargo en ninguna de las documentaciones publicadas que se han hecho desde las instituciones o desde trabajos particulares se detallan de manera concreta los trabajos que realizaron. Sí que se sabe que hicieron multitud de trabajos físicos o se cree que hicieron multitud de trabajos físicos que imprimen el carácter de la ciudad de hoy con las infraestructuras o edificios que hicieron. Incluso tuvieron que acondicionar con sus propias manos el viejo convento de Capuchinos que sirvió como prisión y también para que estos batallones de trabajadores fueran reclutidos. Pudieron ser empleados en la construcción del Mercadillo del Ensanche, en el Parque de los Fueros, escalinatas del cementerio, edificio de la Colmena y otros que se hicieron en el nuevo Ensanche que también participaron en su urbanización, en las nuevas barriadas del entorno de carretera Alcañez y Cuevas del 7, antiguo gobierno militar, remodelación de la Glorieta, la Plaza San Juan, Palacio de Justicia que hoy alberga esos juzgados, esa diputación y demás edificios oficiales, también en levantar la calle Yagüe de Salas, la Plaza de Santiago e incluso el colegio, el hoy denominado Colegio Piar Suérez. También trabajaron en la restauración de patrimonio como Iglesia de San Miguel, de Los Arcos, las techumbres de la catedral que había quedado destruidas, el edificio de la DGA, el antiguo convento de Carvelitas, Iglesias de San Andrés y Santa Clara, el casino del Círculo de Recreo Turolense, el Hospital Provincial, la Casa Consistorial, el actual Ayuntamiento. Bien, desde Espacio Municipalista consideramos que la ciudad tiene pendiente un homenaje. La reconstrucción de Teruel después de la devastación de la guerra empleó a estos hombres que no tienen ningún reconocimiento. Por eso vamos a proponer el próximo Pleno, más allá de valoraciones históricas o políticas que puedan hacer cada uno de los grupos municipales, que el Ayuntamiento en Pleno exprese un reconocimiento a estos hombres que trabajaron fortosamente en la reconstrucción de la ciudad y que se puede erigir un monumento en el Parque de los Fueros en recuerdo a estos hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!